A muerte por equipos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recuerda, sin sobrevivientes. Primera sangre. Explorador activado. ¡Glorioso! Llega una runa demoniaca. Runa demoniaca, aparecida. Antibus aliado, aparecido. Antibus aliado. Antibus aliado. Antibus aliado. Antibus aliado. Llega una rara. Escudo ignífugo activado. No, 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 no. Escudo ignifugo activado. 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 Plata blindada activada. Plata blindada activada. Llega a una runa demoniana. Runa demoniana desaparecida. Plata blindada activada. Quedan 10 bajas. El módulo de hackeo caducó. El módulo de hackeo caducó. Plata blindada activada. Botín activado. Terminó la posición domoníaca. Límite de puntos alcanzado. La historia convincente.